Música ¿Qué haces? Me quiero encerrado Que no hable de política con mis contidos No fuera a soltar una impertinencia de las suyas Y tuviéramos que ir a buscarle a la comisaría Tú me vas a ayudar Tendrás que dibujar a Susana en su lecho de tísica Pues así no quiero que me dibujes Me he tirado en la cama y tosiendo con una panfila No Mejor sería visitar pistola en mano a la puerta giratoria del Banco Central A ver, para otra vez que no somos ladrones Elástics Blauswachs Fanfasti Este está dedicado al glorioso ejército alemán Tradúcelo a Cristiano Amund Tirantes azules sudados fantásticos Tornar a cantar com abans Quan érem grans Tornar-ho a fer Solament Si ets innocent Choré ¡Gracias!